Música Los seguratas del metro Vienen buscando pelea Lo que no saben ellos Es que hoy van a tener un mal encuentro Cuidan de tu seguridad Los mal burros de la sociedad Los seguratas del metro Vienen buscando pelea Cruzan los pasillos corriendo Y nosotros corremos tras ellos Les protege la impunidad A ellos nadie les señalará No hay piedad para esas sucias ratas No hay piedad para esos mercenarios No hay piedad para esas sucias ratas No hay piedad para esos mercenarios No hay piedad 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 Los seguratas del metro Vienen buscando pelea Lo que no saben ellos Es que hoy vamos nosotros por ellos Cuidan de tu seguridad Cuidan de tu seguridad No hay mal burros de la sociedad No hay piedad 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 para esas sucias ratas No hay piedad para esos mercenarios No hay piedad No hay piedad No hay piedad No hay piedad No hay piedad